¡Dando salvos al Señor! ¡La paz! ¡Aleluya! Los príncipes de pueblo se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los escudos de la tierra. Él ha sido estelsamente levantado. ¡Cantá salvos al Señor! ¡La paz! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesucristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Dando salvos al Señor! ¡Aleluya!